Negar lo que existe sería como no aceptar lo que está. Así lo expresó la presidenta del municipio de Acapulco, Abelina López Rodríguez, al reconocer que la situación en el municipio se mantiene complicada sobre todo en temas de economía para muchas familias. Ayudo mejor hablando con la verdad y creo que ahí está el reto. Entonces tenemos un gran desafío. Entiendo que por tercera ocasión Coneval señala de 197 mil personas en pobreza extrema en Acapulco. Para solucionar esta situación, la alcaldesa espera tener una gran coordinación con el gobierno estatal y federal para que cada parte haga lo que le corresponde. Yo espero que en esta estrecha coordinación, pues sentarnos con la gobernadora y con mucha honestidad hacia donde tenemos que hacer acciones. Acapulco nos requiere en esta estrecha coordinación, pero también nos requiere no robando, nos requiere hablando con la verdad. Mi gobierno va a ser austero. Yo no tengo por qué agarrar dinero que no es mío. Abelina López Rodríguez expresó que sin importar la persona, ningún funcionario debe beneficiarse con el dinero de los ciudadanos. El que robe se va. Yo lo dije, los invité, el que robe se va. Y si alguien de ustedes como medio me demuestra que alguien de mi grupo está robando, se va. Porque yo no vengo a cultivar la cultura del robo. Yo vengo a la cultura de la honestidad, a la cultura de la transparencia, a la cultura de combatir corrupción. Un gobierno debe ser ejemplo para poder jalar con el ejemplo. Con imágenes de César Lozano, para N3 Guerrero, Salvador Vázquez.